...se a temblar si desde el banco sale Neymar a la cancha. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Lukaku. Quedan 15 minutos en este partido. Se acerca y crea peligro. Elegancia. Haz para ver si tiene ganas. ¡Gol! Ha sumado 2 y seguramente no queda satisfecho con eso. Veamos otra vez ese gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol.